No tiene sutileza como el pincel Tiene que muchos pelos en la pared No le pira que pinta en particular Solo sabe detrás, no soy general Blon, chagorla, blon, chagorla Blon, chagorla, blon, chagorla Con el enal, déjala ser No le pilla que sea lo que ella no es Blon, chagorla, blon, chagorla Blon, chagorla, blon, chagorla Con el enal, déjala ser No le pilla que sea lo que ella no es No le pilla que sea lo que ella no es No le pilla que pinta en particular Solo sabe detrás, no soy general Blon, chagorla, blon, chagorla Blon, chagorla, blon, chagorla Con el enal, déjala ser No le pilla que sea lo que ella no es Blon, chagorla, blon, chagorla Blon, chagorla, blon, chagorla Con el enal, déjala ser No le pilla que sea lo que ella no es ¡Gracias!